La siguiente pregunta de matemática recreativa Divide las figuras sombreras en cuatro partes iguales en forma y tamaño ¿Cómo se trae si es un trapecio que proviene de tres triángulos de esta forma? Profe, pero yo no deseo tres, deseo cuatro Ah, entonces es fácil, pero me trazo esta diagonal, ahí está, y se forman cuatro partes De hecho, que trazando esta línea que está acá Se van a formar cuatro partes, pero no tienen igual tamaño Entonces, ¿de qué manera podrías pensar? Ah, mira, como son tres partes, y yo deseo que se divide en total en cuatro partes Yo voy a hacer lo siguiente A cada triángulo lo voy a dividir en cuatro partes iguales Cosa que en total se va a poder dividir entre cuatro ¿De qué manera? Este triángulo lo voy a dividir en cuatro triangulitos, ahí está Este triángulo también, y este también Cosa que en total van a haber doce partes iguales Como son doce, yo deseo grupos de tres para así obtener cuatro partes Lo divido entonces, doce entre cuatro, tres triángulitos O sea, cada parte de las cuatro que yo deseo obtener va a tener tres triangulitos Tres triangulitos Ah, ya, entonces unes tres triangulitos Uno, dos, tres, y esa parte va a ser lo que yo deseo ¿De acuerdo? Es como acá, uno, dos, tres, ahí está, miren Uno, dos, tres Uno, dos, tres, ahí está Ah, mira, qué bonito Igual acá, uno, dos, tres Se forman dos trapecios, miren Ah, pero son cuatro partes Lo que tienen que hacer nada más es trazar esta línea, ahí está Y justamente ahí obtiene la otra parte Mira, uno, dos, tres, y cuatro partes iguales De forma